¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando El Viajero Accidental. Con Luz Picos y José Luis Conde. Del viajeroaccidental.com En radioviajera.com Fly me to the moon, fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. En otras palabras, en otras palabras, hold my hand. En otras palabras, baby kiss me. Hola, llega una semana más a Radio Viajera, la radio de los viajes por excelencia, el programa del viajero occidental. Y estamos seguros de que estando ya en la tercera temporada, si nos sigues habitualmente, ya sabrás que tanto José Luis Conde como yo, Luz Picos, pensamos que no hay nada como recorrer el mundo y contarlo. Para que otros muchos puedan disfrutarlo y vivirlo como lo has hecho tú, o simplemente recordarlo, si ya han estado allí. Y hoy nos vamos a Centroamérica, una zona que aún no habíamos visitado con el viajero accidental en nuestra andadura radioviajera. Nos vamos en concreto a un país del que sus habitantes dicen que son el puente que une el mundo. Y no les falta razón, porque lo une de norte a sur, pero también de este a oeste, porque... Y ahí va la pista definitiva. En este país se encuentra el atajo que une los océanos Atlántico y Pacífico. Como ya habréis adivinado, sí, nos vamos hasta Panamá. ¡Ay mi Panamá! ¡Qué bonita herencia! ¡Qué nos has dejado! ¡Y hoy te la cantamos! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá! ¡Ay mi Panamá! ¡Qué brindo tributo! ¡Con nuestra niñez es nuestro futuro! Mi Panamá me quiere, mi Panamá me llama, mi Panamá se siente, mi Panamá me encanta. ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! Por el casco viejo y andaba, tarde fresco, un poco nublada, cuando menos menos esperaba, empezó a tocar la gacha. ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! Cristo negro de Portobelo, de herencias y devoción, yo te traigo en este camino y después me voy para todo. ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! La República de Panamá se encuentra en el estrechoísmo que conecta Norteamérica con Sudamérica. Limita al norte con Costa Rica, al sur con Colombia, al este con el mar Caribe y al oeste con el Pacífico. Se trata de un país cuya superficie, para hacernos una idea, equivale a la de Castilla-La Mancha. Tiene clima tropical y disfruta de 2.500 kilómetros de costas, además de mucha riqueza natural. Cerca de la actual ciudad de Panamá fue donde el conquistador español, Vasco Núñez de Balboa, se convirtió en el primer europeo en contemplar el Océano Pacífico. La ciudad de Panamá prosperó como puerto colonial y se convirtió en el centro de la diana para los piratas europeos, hasta el punto de ser destruida y fundada de nuevo. Posteriormente Panamá se unió como nación y en 1821 se separó de España para unirse a la Gran Colombia, país de América del Sur creado en 1819 y ratificado después en 1821 por la Unión de Venezuela y la Nueva Granada, bajo el nombre de República de Colombia, a la que luego se añadieron Panamá, Quito y Guayaquil. El término Gran Colombia ha sido acuñado por la historiografía para distinguirla de la actual República de Colombia y el país tuvo existencia jurídica hasta 1831, habiéndose separado Panamá en 1830 y conformándose en 1840 como el estadualismo. En 1903 adquirió su independencia como República de Panamá y en su trayectoria han tenido siempre un gran peso las relaciones de cada momento con los Estados Unidos. Su capital, Ciudad de Panamá, situada al este de la desembocadura del Canal de Panamá, acoge a una cuarta parte de la población del país. Llevamos tiempo leyendo en revistas de viajes y escuchando cuando eliges un podcast sobre Panamá, que es un país que posee tantas virtudes que es incluso uno de los mejores destinos para vivir como jubilado. De hecho, hace unos días la revista Forbes ha publicado su Top 10 de países más baratos para jubilarse y vivir, y Panamá ocupa el primer lugar. Forbes se basa para esta afirmación en la lista internacional Living sobre los mejores lugares en todo el mundo para jubilarse incluso anticipadamente en este año 2019. La verdad es que no nos extraña, porque cuando te documentas sobre Panamá, ves que ofrece ser uno de los países más seguros del mundo, con una puntuación del más alto nivel de la agencia de inteligencia de Pinkerton. Es un país bello, con gran variedad de áreas residenciales en montañas, playas y ciudades. La infraestructura que ofrece, incluso a nivel de conexiones de Internet, se destaca continuamente. El coste de la vida y la estabilidad de la moneda también es importante. Tiene un clima casi perfecto, facilidades médicas y el hecho de que los extranjeros pueden comprar y ser dueños de propiedades con los mismos derechos y protecciones que tienen los panameños. ¡Adiós! 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 Se te late en tu mirada Una tristeza de amor ¿No es que acaso te he engañado? Dime cariño por favor Sabes que mucho he luchado Para salvar este amor Si el destino no has llevado Amor no sin compasión Como ya sabéis, en el viajero accidental Nos gusta contar las experiencias en primera persona Así que, ¿quién mejor para hablarnos de las bondades de un país Que alguien que haya estado allí? Y hoy tenemos con nosotros En este episodio del viajero accidental En Radio Viajera A Milabas A quien Panamá la ha cautivado Milabas, aparte de ser toda una viajera accidental Ha vivido en Madrid, en París, en Luxemburgo Y actualmente vive en Bruselas Donde ya lleva más de 20 años Por lo que esperamos recorrer con ella algún día En uno de nuestros episodios Este país, Bélgica Como ya lo hemos hecho en varias ocasiones Cuando la hemos visitado Pero hoy nos ocupa Panamá Así que vamos allá A escuchar todo lo que ella tiene que contarnos Hola Mila, ¿cómo te encuentras? Hola Luz, muy bien, muy bien por aquí Estás por Bélgica, ¿no? Te pillamos por Bruselas Sí, estoy en Bruselas Lo primero que nos intriga ¿Por qué Panamá? ¿Cómo llegasteis a la decisión de visitar este país? ¿Y en qué época del año lo hicisteis? Llegamos a la decisión por casualidad En realidad Porque era un viaje que queríamos preparar con mis hermanas Fuimos tres familias Doce personas Cuatro niños, seis niños O sea, seis adultos y seis niños Entonces no era fácil prepararlo En principio queríamos ir a Costa Rica Porque Costa Rica tiene muchísima publicidad de viajes Entonces empezamos a preparar el viaje Pero era muy difícil Porque no llegábamos todos al mismo tiempo Y Costa Rica es un recorrido Bueno, en fin Que al final con todo esto pensamos Bueno, pero si Panamá está al lado Y además Panamá Nos salía continuamente también los buscadores de vuelos Porque por cierto Son vuelos muy baratos Panamá es de los más baratos de Sudamérica Y muchas veces haces escala en Panamá Cuando buscas un vuelo barato Entonces, bueno, empezamos a investigar Panamá Y ya en la investigación de Panamá Porque yo dije Bueno, esta frontera aquí La ha puesto el hombre a lápiz Si debe ser lo mismo Y ya investigando el país Pues nos cautivó Y empezamos a hablar con gente Que había estado en Panamá Con mi prima que había ido Con una amiga Que estaba trabajando en aquella época En la Embajada de España en Panamá Lo que pasa es que justo se iba Pero bueno, nos sirvió muchísimo Para darnos consejos Y para convencernos absolutamente Pues de ir a Panamá Fuimos en Semana Santa Que caía en abril Y está bien Es buena época Lo que tengo que decir es que en mayo En todas las webs se dice Que en mayo empieza la época de lluvias Puede empezar un poco antes Entonces yo aconsejo Bueno, Semana Santa es una buena época Tampoco pasa nada cuando llueve Pero bueno, ir un poquito antes Que ir en marzo Porque marzo o principios de abril Es mejor época Que final de abril Que te puede empezar a llover Y Mila, para ponernos en situación Haznos una breve presentación del país Y danos una lista rápida De aquellos lugares que visitasteis Porque ya luego nos detenemos Y los conoceremos en más detalle de tu mano Pues del país Mi impresión general Es que es Bueno, hay muchos contrastes De verdad Pero es muy moderno Y nosotros lo que visitamos No teníamos tanto tiempo Teníamos 15 días escasos Y fuimos pues Tuvimos que elegir Entonces elegimos Ciudad de Panamá La Gogatún Bocas del Toro Y Boquete Pero hay muchísimos otros sitios De Panamá Que están muy bien Porque ya digo Que investigando Panamá Cuando decidimos ir Pues nos dimos cuenta Que bueno Puede estar un año Viajando por Panamá Y por sitios interesantes Nosotros elegimos estos Que es los que os puedo contar Según llegas a Ciudad de Panamá Cuando nos hemos documentado Y tal Hablan mucho De que impresiona Los contrastes de la capital ¿A vosotros qué impresión Os causó? Pues según llegas Es que nosotros llegamos tarde Me parece que nuestro vuelo Llegaba como a las 4 y media En todos estos sitios Hay que decir Que anochece como a las 7 Por ahí siempre O de 6 a 6 O de 7 a 7 Es el día Y entonces ya Era casi de noche Pues nos impresionó El skyline De Panamá O sea Todos los rascacielos De la ciudad moderna Ahí no tuvimos Tiempo de ver los contrastes En realidad Es verdad que es una ciudad De contrastes Porque luego Reflexionando Cuando vas descubriendo Pues hay muchísimos contrastes Tienes el skyline El casco antiguo La selva Porque es que estás metido En la selva En Panamá El canal Y sí Es verdad que es una ciudad De contrastes Y mira Para entrar en un poco más De detalle Porque en Ciudad de Panamá Estuvisteis a la llegada Y antes de marchar ¿Qué hay que ver? ¿Y cómo es la mejor manera De verlo? ¿Cómo es la mejor manera De verlo? Bueno, pues te quedas allí Y te mueves Nosotros nos movimos En Uber O sea, porque yo digo Que es una ciudad En la que te sientes seguro No te sientes En un sitio extraño Puedes moverte tranquilamente Es segura Puedes pasear Por la calle Nosotros nos quedamos En la ciudad moderna En un hotel moderno En el Hard Rock Pero yo casi Aconsejaría Quedarse En el casco antiguo Una vez Conocido Panamá Creo que es mejor Me gusta más Porque Porque el casco antiguo Es un poco más Nuestra idea de ciudad Pues con aceras Para pasear Con calles Como nuestras ciudades En la parte moderna El skyline Es impresionarte Verlo de lejos Pero no es un sitio Para pasear Tienes que ir en coche Es muy grande Panamá en extensión O sea, que por ahí Te tienes que mover De un sitio a otro En coche Puedes pasear Por la zona Donde está tu hotel Y ir hasta el paseo marítimo Que está muy bien Pero bueno Yo recomendaría Quedarse más bien En el casco antiguo Hay una confusión Con la terminología Que es para investigar No me acuerdo Yo digo el casco antiguo Que es el casco colonial Es donde hay que estar Porque luego hay El Panamá viejo Que son unas ruinas Que están en otro sitio Vale No fuimos a verlas Yo no nos daba tiempo Y no estaban muy cerca Entonces Bueno, si hay tiempo Hay que saberlo también Pero es la primera ciudad de Panamá Por eso hay una confusión Con la terminología Yo cuando hablo del casco antiguo Es realmente De la parte colonial De Panamá Vale, eso no coincide El casco viejo Con lo que llaman El Panamá viejo Yo creo que no coincide Cuando lees Panamá viejo Es otra cosa Es la ciudad vieja Y en el casco antiguo Hubo algo que os llamara La atención No sé En cuanto a edificios O la arquitectura en general Que os atrajo particularmente Bueno, el casco antiguo A mí me encantó Porque Está completo Bueno, no completamente Pero casi completamente renovado Y renovado Respetándolo mucho Con muchísimo gusto Es que en el casco antiguo Tuvimos la suerte Bueno, llegábamos a dar un paseo Por el casco antiguo Y a visitarlo No habíamos contratado Ni el guía Ni nada Y nos encontramos ahí A una persona Que se nos ofreció Como guía Al principio pensamos Bueno, el típico pesado Que ahora Nos va a pedir dinero Nos va a contar Pues cualquier cosa Tal Pero bueno Te da también un poco De corte O de pena Y dijimos Bueno, vale Si eres un guía Bueno, venga Y bueno Fue un guía fantástico Un guía fantástico Le conocía Todo el mundo Allí Vimos todos los rincones Todas las iglesias Pasamos con él Es que le conocía a todo el mundo Y nos contaba historias Del casco antiguo Y por ejemplo Algo interesante El casco antiguo El casco antiguo Como muchas ciudades La gente lo abandonó Y se fue a las afueras Se quedan teniendo la propiedad De las casas Pero se fueron de allí Entonces Porque estaba muy deteriorado Entonces esto Estuvo invadido Vamos a decir Por ocupas ¿Ocupas por qué? Porque había una favela Que no estaba muy lejos O las afueras de Panamá Que estaba cerca Del cuartel general De Noriega Y cuando los americanos Bombardearon Pues esta pobre gente Que es súper pobre O sea, como las favelas De Brasil Se refugió En el casco antiguo Y ocuparon el casco antiguo Entonces muchos años Toda esta gente Estuvo viviendo En el casco antiguo Y bueno Es un poco Como pasa en Cuba Que no hay dinero Pues no se renueva Pero tampoco se destruye Entonces quedó Más o menos intacto Deteriorado Pero intacto Después empezó a renovar A la gente La han realojado En otros sitios Y la renovación Es muy Es de verdad Con muchísimo gusto A mí me encantó Entonces la sorpresa También de este guía Pues nos fue explicando Todo Pues conocía todo Por ejemplo Nos contó una historia De un hotel Estás que te impresiona ¿No? Un hotel precioso Lo han renovado súper bien Este es el primer Rascacielos de Panamá Pero tenía cuatro pisos O cinco Nada más Está súper bonito Y nos dice Aquí Veis fotos Porque el que lo renovó La empresa Bueno El empresario que lo renovó Guardó fotos De cómo estaba ¿No? El hotel Antes de que lo renovase Pues ahí Esto estaba tomado Por una banda De niños De niños de 12 años Armados hasta los dientes O sea Tipo Ciudad de Deus Si habéis visto La película Esta brasileña Pues nos quedamos Súper impresionados ¿No? Bueno Hacemos toda la visita Con él Y cuando llegamos Al final Le decimos Bueno ¿Y tú dónde vives? ¿No? Y nos dice No, yo vivo En San Miguel Que es el barrio Este donde les habían Realojado Y Ah, pero yo vivía aquí Y nos decía A su casa Y tal Yo estaba aquí de niño Y tal Y dijimos Bueno Y ahora toda esta gente Que realojaron Y que vivía aquí Donde ¿A qué se dedica ahora? Y dice Bueno, pues estos niños Antes robaban Y ahora Pues son guías O sea que nuestra experiencia Fue muy buena Casual Pero muy buena En el casco antiguo También del casco antiguo Ya digo que la renovación Lo he dicho muchas veces Con mucho gusto Pero porque me impresionó mucho Es muy bonito Porque está metido Está metido En el mar Y por ejemplo Los bares Los restaurantes Entramos en uno de estos Que había zumos naturales Todo súper saludable Parece que estás En No sé En un restaurante En un bar de Berlín En el tipo de De comida Que nos ofrecían Y Y los zumos Y por eso es verdad Que hay muchos Que hay muchísimos contrastes Sin embargo En el Panamá Del skyline En el Panamá De los rascacielos Pues los restaurantes Son súper modernos Como si te vas a un hard rock De cualquier ciudad Iba a decir europea Pero quizás Más Más influencia americana Te ves más influencia Te sientes más en Europa En el casco antiguo Y más en América En Estados Unidos En la parte Del skyline De los rascacielos Ahora imagínate Que estamos preparando Un viaje a Panamá Cuéntanos ¿Qué lugares Habría que ver Sin el menor tipo de dudas? Por ejemplo ¿Navegasteis por el canal de Panamá? Sí Sí, sí Navegamos Bueno A ver El canal de Panamá Hay que verlo Porque esto es Es Una obra de ingeniería Increíble Y bueno Yo ya iba con la idea Pero por ejemplo Hablando con mi prima Ella fue con otra persona A Panamá Y si yo lo del canal Me daba igual Dice Pero con la persona Que yo iba Es que tenía un interés En el canal Impresionante Pero cuando llegó Y lo vio Pues sí que Más que impresionar Es que te admira No es impresionar Es admiración La obra de ingeniería Entonces puedes ir Está muy bien Porque ves las esclusas Ves cómo pasan Los barcos estos Los Panamá Hay dos partes del canal Porque Creo que habéis visto Visteis en el periódico Las noticias Todo el follón Que hubo con la construcción Que hubo con la construcción De la nueva parte del canal Que son las esclusas Gigantes Para que pasen barcos Todavía más grandes Que lo hizo una Empresa española Y tuvieron mucho Mucho follón Con el retraso Y todo esto Pero ves La parte que puedes ver De cerca Es la parte Digamos antigua Pero siguen pasando Barcos por ahí Barcos grandísimos Los Panamá Que han pasado siempre Y entonces Lo ves Esto en directo Y luego tiene un museo Que es pequeñito Está muy bien Porque explica muy bien Cómo construyeron el canal Sí Además que te imaginas Que el canal Lo han construido Excavando Pero en realidad No lo han construido Excavando Bueno, escavarían una parte Pero se dieron cuenta Que así no iban a llegar A ninguna parte Y en realidad El canal Lo construyeron Por inundación Y era una gran presa Y se inundaron Toda una zona Y eso es lo que es Hoy el lago Gatún Que en realidad Es un lago artificial Lo que nosotros Llamaríamos un embalse Pero es tan grande Que es un lago Además la fauna Lo ha conquistado Completamente Y conviven Al lado de los Panama Sin ningún problema Los cocodrilos Los caimanes Los aulladores Los osos perezosos O sea que eso Ahí también ves muchísimo contraste Y no navegamos No hicimos No pasamos las esclusas En barco Eso no lo hicimos Yo creo que No merece tanto la pena Porque eso son muchas horas Hacer esa parte Lo vimos desde fuera Vimos cómo pasaban los barcos Porque tienes una terraza Que lo ves perfectamente Pues hacerlo al ras O lo puedes hacer Desde arriba Puedes subir Bajar Eso está muy bien Lo que hicimos Es que fuimos De excursión Y dormimos ahí un día En un hotel Que está al borde De este lago Gatún Que está en plena selva Y ahí sí que hicimos Y ahí sí que hicimos varias excursiones Y navegamos Y ahí sí que navegamos Por el canal Y al mismo tiempo Que nos llevaban a ver El lobo El mono aullador Pues veíamos Los panamas Que estaban En los barcos gigantescos Que pasaban Que pasaban De nuestro lado Y el lago Gatún Yo también pienso Que hay que ir Bueno Porque te haces la excursión A Vegas Hay hoteles que están bien Que están al borde del lago Al lado de los cocodrilos Otra cosa muy Que ves los contrastes De Panamá En Panamá Sigue habiendo Muchísimos indígenas Muchas tribus indígenas En diferentes partes De Panamá Entonces aquí En el lago Gatún Hay unos indígenas Que no me acuerdo Como se llaman Pero son los que También ahora Se han reconvertido En guías turísticos Y son los que Te llevan A dar el paseo Te enseñan Los lobos aulladores Como siempre van A enseñar los mismos Les tienen puesto nombre Y se llama Yo no me acuerdo Pepito Como fuese Mira el Pepito Que estés muy tal Y nos reímos mucho Con ellos Y ahí ves también El contraste Y como La dificultad Para los indígenas De integrarse Porque Os voy a contar Una anécdota Que a mí esta También me encantó Porque a mí Lo que más me gusta Es interactuar Con la gente En los sitios Yo te digo El guía me encantó Y esta guía También me encantó Porque íbamos hablando Con ella Una chica jovencita Pues íbamos Delante Mi hermana Esther y yo Hablando con ella Nos va explicando Todo Y nos dice Un paseito Por la selva Es un paseo Realmente Y nos dice Mira pues ahí está Mi tribu Su tribu Que está en Taparrabos Ella va vestida Pues ella va vestida Pues de guía Turístico Y entonces nos cuenta No porque nosotros Estudiamos en Ciudad de Panamá Nos vamos a ir a estudiar Y nos empieza a contar Anécdotas Y creencias De su tribu Por ejemplo Una creencia Era que si Si te casas Con alguien Que no es De tu tribu Te puedes convertir En demonio ¿No? Nos estaba contando Esto como algo Alcestral Tal Y hablando con ella Dice Porque yo Cuando estaba en Ciudad de Panamá Claro Al final me volví Decimos ¿Y por qué te volviste? Porque claro Yo estaba estudiando allí En la universidad Y a nosotras O sea Las indígenas Nos gustan mucho Los latinos ¿Y qué pasa? Dice Pues yo tuve miedo De convertirme en demonio Se dio la vuelta Pero todo seria Todo seria Dijo eso ¿No? Sí, sí, sí No, esto nos lo contaba Sí Toda seria Era verdad O sea No tenía miedo De casarse con un demonio Sino de convertirse Ya en demonio En demonio Claro De convertirse en demonio Bueno, Mila Y siendo Panamá Un país Que da dos mares Y tanta superficie de costa De las playas ¿Qué nos cuentas? Bueno, las playas A ver Tienes mucha superficie de costa Tienes el Caribe Y el Pacífico A mí, personalmente El Caribe Muchísimo mejor Tenemos Y tienes que elegir Porque íbamos Quince días Entonces no podíamos Hacernos todas las playas Quien puede ir más tiempo Pues puede Puede hacer más Pero yo ya había tenido La experiencia en México El Pacífico Y el Caribe Y yo les dije A mis hermanas Yo, Caribe Si vamos a la playa Caribe Y entonces nosotros elegimos Elegimos ir al Caribe Pero es verdad Es que siendo español O española Tienes el estándar Muy alto de playas Porque tenemos playas Muy buenas Entonces para que una playa Te impresione O un mar Te impresione Tiene que ser Muy, muy bueno Y entonces Las playas del Pacífico Bueno Están bien Pero no No te van a impresionar Y de todas maneras El primer día Que estuvimos en Panamá En Ciudad de Panamá El segundo Cuando nos levantamos Vimos que hacía muchísimo calor Y eso es importante también Para visitar Es que Visitar las horas centrales del día Es como un suicidio Entonces Te levantas muy pronto por la mañana Y das una vuelta Tienes que tener un hotel con piscina O algo así Para estar a mediodía Y luego sales por la noche Por la noche Bueno A última hora de la tarde Ya cuando va Cuando va a anochecer pronto Para estar todavía un ratito de día Y luego Y luego pues Pues ya visitar Por ejemplo El casco antiguo A la nochecer Está muy bien Bueno El caso es que Hacía tanto calor Y nos habíamos quedado ahí Que dijimos Pues vamos a ir A hacer una excursión cerca Se puede ir a Contadora Está muy cerca Pero hay que levantarse A las 7 de la mañana Y era muy tarde Entonces Nos fuimos a una isla Que está al lado Que se llama Isla Taboga Era domingo Y entonces Esto fue una experiencia Porque todos los domingueros De Panamá Estaban Bueno no todos Pero muchísimos Estaban en Isla Taboga Entonces fuimos ahí A esa playa Y era una playa Pues completamente de domingueros Una playa del Pacífico Este es el lado del Pacífico El Pacífico no tiene el agua Tan azul clarita Está bien Pero es más verdosilla Entonces bueno Fuimos a esta playa Que no estaba mal Porque hacía un calor tremendo Y por lo menos Nos bañamos Y estaba lleno de domingueros Y estaba lleno de domingueros También fue una experiencia Éramos los únicos Que no éramos de Panamá En la playa Además que íbamos con mis sobrinos Que son ahí muy rubitos Y nos llamaban los gringos Los gringuitos Ya los gringuitos En todas las familias Tenían su sombrilla Bueno pues como antes en España Con la nevera y todo esto Y la música a tope Cada uno tenía su fiesta Y también venían barcas O sea como yates pequeñitos Que tenían su propia fiesta Y era la época de Despacito En bucle Todo el santo día En una fiesta Al otro tenía otra música Bueno y fue una experiencia Estuvo bien Isla Taboga es bonita Y también en el camino Otra cosa que me gustó mucho Hay muchos pelícanos Y los pelícanos Vuelan Volaban a nuestro lado En la barca Que nos llevó a la isla Taboga Vuelan muy cerca Y a ras a ras Del agua Casi rozando el agua Y bueno Fue una buena experiencia Pero playas buenas Las del Caribe Y mi hermana Esther Que pudo ir Y bueno Que tomó esa decisión Yo creo que tomó La buena decisión Ella fue a San Blas Y fue un día A estas playas Durmieron ahí un día San Blas está en el Caribe No está muy lejos De Ciudad de Panamá Pero lo mejor Es ir en avioneta Ya eso es una experiencia Ir en avioneta Y San Blas es territorio Es un territorio indígena Completamente Por eso digo que esto de Panamá También es muy curioso Es territorio indígena Tienes autonomía Y para entrar a San Blas Presenta tu pasaporte Y entonces es territorio indígena Y tú contratas Con un hotel Que es un hotel Regentado por los indígenas Lo que está muy bien Lo que está muy bien Es que los indígenas No han permitido Construir nada En esa zona No hay nada No hay ningún hotel Que no sea suyo Y sus hoteles son cabañas O sea Hay que ver a lo que vas Mi hermana Esther Fue a uno Que es el mejor hotel De San Blas Es muy sencillo Que lo regenta Una española Casada con un indígena Porque si no No podría Casada con un kuma Y esto es como Un todo incluido indígena El indígena Estás en tus cabañas Y te sirven Te sirven la comida El desayuno La cena Te llevan un día A su poblado Y ves las islas Estas que son un paraíso O sea Eso sí que podéis ver Fotos en internet Merece la pena Mi hermana dice Que eso es Como otra dimensión Porque realmente Sientes como La soledad Ahí estás solo Solo con los kuma Y es fantástico Yo creo Yo lo fui Y me arrepiento Y voy a volver Porque yo pienso Que si vas a Panamá Hay que ir a San Blas Con alguien Nosotros fuimos Todos juntos A otro sitio Que está muy bien También está genial Que se llama Bocas del Toro Que está en la frontera Con Costa Rica Yo lo había visto En mi preparación De viaje a Costa Rica Y como me había encantado También era una de las razones Por las que decidimos Panamá Bocas del Toro Fuimos en avión Desde Ciudad de Panamá Y también Bocas del Toro Es un paraíso Es un sitio Hay más turistas Que en San Blas Desde luego Pero es un sitio Tampoco está muy explotado Es un sitio mochilero Por excelencia O sea Todos los hoteles Son Más o menos Son de muy buen precio Son correctos Es lo que es El pueblo Bocas del Toro Es una calle Como del oeste Con casas a los lados Pero las playas El mar Es muy bonito Nosotros estuvimos La verdad En un hotel Maravilloso Este era más caro Que los demás Se sale un poco De precio En relación a los demás Pero bueno Yo creo desde luego Que merece la pena Porque para mí Es el paraíso Se llama El Punta Caracol Y es un hotel Que ganó un premio De construcción ecológica O algo así El hotel en sí No es que sea Nada lujoso Son unas cabañas También Que están Metidas dentro del mar Como estas fotos Que ves de la Polinesia Francesa Pues así metido En una encenada Con un mar Transparente Calentito Con peces de colores Estrellas de mar Por el suelo Que te levantas Por la mañana Y te tiras al agua Porque está caliente Desde por la mañana Hasta por la noche Y está siempre Siempre Transparente Calmado Bueno A mí me pareció Maravilloso De ahí Hicimos Hicimos excursiones Pero siempre Que nos acordamos De Panamá Siempre decimos Al Punta Caracol Tenemos que volver Porque es como La idea de paraíso Y luego tiene playas Muy bonitas también Y en estas zonas De las que estamos hablando Supongo que Hay una serie De actividades Que no pueden perderse Quienes vayan allí ¿No? Pues sí En Bocas del Toro Y a ver Si vas a ensamblar Si las actividades Son las de los indígenas Y bueno Son pastores Por ahí Es alucinante Pero en Bocas del Toro Tiene un poquito más De oferta De actividades Y actividades Nosotros lo que hicimos Fue snorkel Que merece la pena Está fenomenal Lo hicimos Dos días Yo creo que hicimos En snorkel Bueno los niños Ya estaban un poco Como otra vez snorkel Porque los teníamos Como cuatro horas Dentro del agua Es que es fantástico Y entonces Hacen esas excursiones A por ejemplo A Isla Zapatilla Que en realidad Acayo Zapatilla Que es un atolón El mar es fantástico Hay mucha fauna marina Mucho coral Hay que tener cuidado También cuidado Con quien contrata Que sea respetuoso Con el coral Que no tienen el ancla Y todo esto Pero normalmente La gente de allí Está bastante concienciada Sobre esto Entonces El snorkel es fantástico Y luego hicimos Una actividad Que es digna De mencionar Que se llama Boarding Snorkel Y esta Yo no la he visto En ningún otro sitio Y es más Me preguntaba Y les pregunté Porque vimos chicos De España Que estaban trabajando allí Pues porque estaban ahí Trabajando unos meses O lo que sea De mochileros Y que porque no Lo hacían en España Porque es fantástica Se trata De una especie De esquí acuático Submarino Entonces Tiene una barca Motora Que tiene Pues unos cables Y tiene cables Como para No me acuerdo Cinco o seis personas En el extremo del cable Tiene una pieza Que es como de metacrilato O un fibra de vidrio No sé Un material parecido Y tiene forma De boomerang Entonces la agarras Con las dos manos La barca Empieza a ir deprisa Y tú vas Por debajo del agua Con esta especie De boomerang Conduces Tú conduces A ti mismo Vas a toda velocidad Pues vas buceando Deprisa Puedes salir a respirar Solo tienes que Dirigir el boomerang Hacia arriba Entonces sales Y respiras Y luego Lo hundes Y bajas A mí me toca un extremo Y los extremos Son fantásticos Porque te puedes ir Lejísimos Bueno Yo me lo pasé Súper bien Y los niños Lo hicieron Sin ninguna dificultad O sea Y la pequeña Que veía con nosotros Tenía ocho años O sea Que no es No es peligroso Ni nada Siempre Siempre te puedes Soltar también Del boomerang De la pieza A la que vas agarrada Pero eso es una experiencia A los niños Desde luego Le chifló Lo que más les gustó Según ellos Pero lo pasaron Muy bien Y nosotros también Lo pasamos muy bien Haciendo esto Y Mila Una vez que hemos Hablado de las playas Cuéntanos también ¿Visitasteis el interior Del país? ¿Qué visteis en el interior? Sí Fuimos Fuimos a Boquete Esto nos lo recomendó Bueno Lo recomendó Varias personas Me recomendó mi prima Que había estado También la chica esta Que vivía Que vivía en Panamá Que trabajaba En la embajada Y entonces Lo quisimos hacer Aquí ya solo estábamos Mi familia Los demás se habían ido Y fuimos cuatro Nuestros cuatro Y también nos gustó muchísimo Es completamente diferente Ya el viaje Está muy bien El viaje Cogemos un taxi Un taxi water De este de agua Que nos llevó Es una lancha Ahí hay muchísimos Que nos llevó Desde Bocas Al continente Porque Bocas Es una isla Nos llevó al continente No tardas nada Y ahí Contratamos A un Bueno A una empresa De guías turísticos Que es de Boquete Y lo contraté Por Whatsapp O sea que Por eso digo Que Panamá Es un sitio Facilísimo Usamos Uber Whatsapp Todo Eso lo contraté Por Whatsapp Y entonces Llegamos a Almirante Que es en la costa Que es la ciudad Bueno la ciudad La población Que hay en la costa Y de ahí nos recogió Ahí en Almirante Sí que ves Pobreza O sea Las casas Están sobre el agua Y es verdad Que la pobreza Sobre el agua Es un poco Más impresionante Y en los muelles En los que llegas Pensé que llegas Ahí que llegas A otro mundo Totalmente Y bueno Llegamos ahí Y de ahí Nos recogió Este chico Que nos llevó En su furgoneta Atravesamos Hasta Pues el país Hasta Boquete Que está en altura Y es bosque nuboso Es un cafetal Pero por el camino Fue una excursión El camino en sí Es una excursión No me acuerdo Cuántas horas eran Pero no lo sientes Como viaje Es como una visita Nos paramos En una finca de cacao Bueno Todo este camino En principio Hace mucho calor Porque estás A nivel del mar Y todo eso Hace mucho calor Hay muchas plantaciones De plátanos Que ahí tuvimos Una risa con el guía Porque lo llaman De otra manera Entre el plátano Y el Bueno En fin Que al final Lo llamábamos El plátano de tuyo O el plátano mío Bueno Paramos en una Plantación de cacao Que también la llevan indígenas Y ellos plantan el cacao Lo recogen Lo tuestan Hacen la pasta de cacao Y luego lo venden Y nos lo explicaron ellos Nos lo explicó Una chica Una indígena muy baja Jovencita Que tenía una niña Pequeñita Estuvimos allí con ellos Y esto nos gustó mucho Después también nos paró En otro sitio En un río Donde también había Un montón de gente En el lugar Que iba de excursión Como nosotros Vamos de excursión No sé Al río En Madrid Pues estaban allí También nos bañamos Los niños Estaban en las pozas Y todo esto Y después llegamos Nos llevó hasta Hasta Nuestro hotel Que están muy bien En los hoteles de Boquete Nosotros estuvimos en uno Que también Por casualidad Lo habían fundado Unos españoles Era Porque lo fundaron No como hotel Sino como Como finca cafetal Y es un cafetal O sea Siguen cultivando el café Este es un cafetal Y esto nos encantó También Y allí pues También visitamos El cafetal Nos enseñaron Como se tostaba el café Las diferentes variedades De café Y ahí es donde Hicimos Los El avistamiento De pájaros Que esto también Nos gustó Nos gustó muchísimo Que era de lo que Íbamos a preguntarte ahora Que teníamos entendido Que la guinda Al pastel La pusisteis Con ese avistamiento De pájaros Y ahí tendrás Cosas interesantes Que contarnos Bueno Lo más interesante Que contarnos Es que vimos El quetzal Que es Como el pájaro Mágico En Sudamérica Bueno En Centroamérica Por lo menos Y esto es un privilegio Porque no todo el mundo Lo ve Y lo vimos varias veces La verdad es que Nos reímos mucho Con el guía Que nos llevó A avistar los pájaros Porque Claro Él hacía El sonido de los pájaros Y además Que a él Le hacía tantísima Pero tantísima ilusión Verlos Casi más que a nosotros Que era Le chiflaban Le chiflaban Los niños al final Se tronchaban de risa Ya Le decían No, otro quetzal No, por favor Lo buscaba por Y lo encontró Y lo encontró Bueno Encontró varios Varias veces No lo vimos volar Lo vimos en los árboles Pero no lo vimos volar Y es muy bonito El bosque nuboso Es muy bonito A mí me encantó El bosque nuboso Porque a mí me encanta El bosque Si yo pienso En un paraíso Aunque os he dicho Bocas del Torre Es el paraíso Y es verdad La playa Pero si yo pienso En un paraíso Yo pienso en un bosque Y este bosque Es súper bonito Y además Es calentito Porque aunque está en altura El bosque nuboso La temperatura Pues no baja De 20 grados Y ahí también En Boquete Los niños hicieron Un recorrido Estos de tirolinas Y yo como no quería Hacer esto Lo que han hecho Que es muy parecido A lo que tiene Costa Rica También Lo que yo había visto Son unos paseos Por unos puentes Que van por la copa De los árboles El lujo Es que yo lo hice sola No había turistas No había nadie más Casi todo el mundo Bueno casi todo el mundo Que eran pocos Un grupillo Se fueron a hacer las tirolinas Y yo me recorrí esto Con un guía Por estos puentes No había nadie más Esto es una Esto también es una ventaja De Panamá Está menos masificado Y Mila Ya que estábamos Hablando de la guinda Del pastel Pues eso nos lleva Naturalmente A hablar de De gastronomía Porque queremos saber También Que es lo típico O lo que os gustó De Panamá En cuestiones de comer A ver de comer Pues en el Panamá Moderno Es que se parece mucho A la comida Pues de aquí A la americana Mas a lo mejor Después en el Panamá En el casco viejo Yo os he dicho Que veía Que había Restaurantes Más refinados La comida Los zumos Todo esto Muy refinado Y luego En el cafetal También Porque estos hoteles Tienen Tienen La gastronomía Y una cocina También bastante desarrollada Porque Panamá Es un país Muy moderno Pero en Bocas del Toro Ahí estás En un sitio Más Bueno Más auténtico Vamos a decir Y entonces Cuando cenábamos En el Punta Caracol También es súper refinado En el hotel Muy bien A pesar de que estás ahí En las cabañas Y todo esto El lujo Del mar Y la comida Súper buena Cuando íbamos De excursión Es siempre Más o menos Lo mismo Y lo que Los niños Ya se reían A lo más Les encantaban Los patacones Que son Ellos comen Eso muchísimo Arroz Patacones Y luego O pollo O un pescado Que normalmente Está un poquito Empanado A veces no Pero bueno Es lo que comes Los patacones Es plátano Pero como ellos dicen De su plátano Del plátano Del plátano Que se cocina Lo llaman patacones Pero no son patatas Es del plátano Pero hace la misma Hace la misma función Los tostones Que le llaman En otros países De Sudamérica Me imagino Lo que me encantó Es una bobada Pero me encantó Es la cerveza Te la ponen Si tú quieres Tú pides Yo quiero un vaso chelado Y el vaso chelado Es como si te tomases Una margarita Porque tienes Sumo de limón Natural Sumo de un limón Y el borde El borde del vaso Con sal Y entonces Y te sirven ahí La cerveza Si quieres También tenían Que esto no lo probé Porque no me No sé No me apreciaba mucho El vaso Ni chelado Y esto es Consumbre de tomate Yo me pedía La cerveza Que está en vaso chelado Me volví una adicta Me encantó Y vamos llegando ya Al final De nuestra entrevista Contigo Pero Con tanto Con tanto Que nos has contado Hay una cosa De la que No hemos hablado Nada Que es Si hay que tomar Alguna precaución A la hora De prender el viaje Si hay que Pues algunas Vacunas Específicas O alguna otra Medida preventiva Que haya que tener En cuenta Sí Vacunas Bueno Lo mejor Cuando viajas Siempre es ir A un sitio Especializado Porque te dicen Las vacunas Exactas Que te vas a poner Y depende De la región Incluso dentro De un mismo país De la región Donde vayas A viajar Entonces Nosotros fuimos aquí A un centro médico Que es del Ministerio De Asuntos Exteriores En Bruselas Pero que lo habrá En Madrid Y seguramente Preguntas En Madrid En cualquier sitio En España Que preguntas A tu médico Y te lo va a decir Pero Panamá Tienes que ponerte Las vacunas Las típicas Que tienes que tener Siempre Como la hepatitis El tétano Y bueno Los niños En realidad Tenían casi todas puestas Porque están En su calendario Y si no sabes Si tienes la hepatitis O si la has pasado ya Pues te haces Un análisis de sangre Y ves Y ves si tienes Los anticuerpos Si te vacunas O no te vacunas Porque algunos De nosotros Hemos pasado hepatitis Y no lo sabemos Pero vamos Yo no vi que el riesgo Fuese superior A contraer hepatitis Del que puedes tener Del que puedes tener aquí Porque bueno Puede ser un vaso Mal lavado Que te puede pasar Igual aquí Pero tiene que contagiar Por supuesto Alguien que tenga hepatitis Y luego Claro Lo que Lo que sí que hay En Panamá Es el dengue Lo hay por allí El dengue no tiene vacuna Entonces Tienes que Usar antimosquitos Pues casi siempre Tampoco vi muchos mosquitos O sea que Ni nos picaron muchos mosquitos Y llevábamos antimosquitos Y cuando Estás en un hotel Pues si tienes Área acondicionado Y cerrar la ventana No tiene mosquitos Y si Por ejemplo En el Punta Caracol Tenían Tenían mosquiteras Pero mosquiteras Muy tupidas Tampoco vi Que hubiese muchos mosquitos Cuando estás en el mar Normalmente no hay mosquitos O sea que Tienes que tener cuidado Con eso Luego malaria Hay malaria A lo mejor En algunas partes del país Yo no Mi familia No tomo nada Para la malaria Yo tengo aquí Yo tengo amigos Que son médicos Y bueno Y que se dedican En enfermedades infecciosas Y me dijeron Bueno va Cuando vuelvas Si alguien se encuentra mal Como no vas a ir Por tanto tiempo Pues haceros una revisión Pero mis hermanas Por ejemplo En España Sí que les recomendaron Tomarse la profilaxis De la malaria Yo no me la tomaría Pero bueno Tampoco quiero aconsejar A nadie Que sea arriesgado Es que no me parece Un gran riesgo Otra cosa que puede haber Que no son enfermedades Pero que puede molestar Nosotros no tuvimos nada Ni mi hermana Tampoco San Blas Son lo que llaman Las chitras Que son unas mosquitas De playa Y si te pican las chitras Lo que pasa es que Te pican muchísimo Bueno es como los pábanos Que te pueden picar En una playa en España Y por ejemplo A mi prima le picaron Y lo que se compró Fue un remedio local Tú vas allí Y es el mejor remedio Porque ellos tienen El ungüento que te echas Y no te pica O te alivia El picor A este programa Lo hemos llamado Panamá en familia Con Mila Vaz Y le hemos puesto Un subtítulo Que es Yo viviría allí Se ajusta a la realidad Porque por lo que Nos has contado Sobre tu viaje Alguna vez No te hubiera importado Quedarte a vivir allí ¿No? Sí Yo de hecho Siempre digo Panamá es un sitio Para viajar Bueno Es un sitio para viajar Pero para mí Es un sitio para vivir ¿Por qué? Porque bueno Me pareció moderno Agradable Clima fantástico Me encantó Y ya te digo Que el bosque nuboso De Boquete Me pareció Mi paraíso Y no solo me lo parece a mí Porque parece que Ahí hay muchísimos Jubilados americanos Y también europeos De hecho Hugo llevaba A mi hijo Llevaba una mochila Con un logo Que es la bandera noruega No sé Es una marca Que se lleva ahora Y una chica noruega Vino Y dice Ay Soy noruego No, no, no Creo que hay Muchísima gente Allí Jubilada Una chica noruega Una señora Yo supuse que estaba jubilada Pues Mila Si no se te ocurre Algo más Que añadir Alguna recomendación final Para nuestros oyentes Solo nos quedaría Despedirnos Y agradecerte En nombre del Viajero Occidental Y de Radio Viajera Este maravilloso recorrido Por Panamá Que nos has dado Pero bueno No sé si quieres añadir algo Alguna cosa Que se te haya pasado Bueno yo Es una recomendación general Para todos los viajes Es que Que hay que interactuar Con la gente Y que No hay que tener prejuicios Porque ya os lo conté Que nosotros con el guía Por ejemplo Cuando vino Los teníamos Bueno hay que lanzarse Porque estás un poco Ahí a la aventura Pensar Ah ya es el típico pesado Que no sé qué Pues no habla con la gente Porque a lo mejor No es el típico pesado Y te van a contar Muchas cosas interesantes Que no Que no están En ningún En ningún libro Ni en ninguna foto Entonces eso A mí Es lo que me pareció Más interesante Y bueno Que se me haya olvidado Pues sí A lo mejor En Ciudad de Panamá Que como hemos llegado Tanto con el casco Antiguo Hay otros sitios Que están muy bien De Ciudad de Panamá Es muy grande Pero hay todo Un paseo marítimo Por el skyline Por los rascacielos Esa parte Que está Que está muy bien Yo creo que se puede recorrer En bici Y puede ser un paseo agradable Luego está una parte nueva Que han habilitado Para ellos Que está súper bien Que es Almirante Donde está el Museo De la Biodiversidad Que es como un Mini Guggenheim Es ese tipo En colores Rojo, azul, amarillo O sea Allá por fuera Es súper bonito Y luego por dentro También es pequeñito Y es interesante Lo que te cuentan Porque Panamá Tiene muchísima biodiversidad Están muy orgullosos De esto Y pues esto tiene este museo Y te lo cuentan Y está muy bien Y otra vez digo Que es que es un sitio Para vivir Porque cuando vas Al Mirante Por ejemplo Y dices Bueno, un sitio para visitar Pues es para visitar Es como un paseo marítimo Fantástico O sea Que yo viviría ahí Me iría a dar una vuelta Por ahí No sé Pues cada día Al atardecer Pues tomamos nota De todo esto Que nos has contado Desde luego Nos han encantado Las anécdotas Y todas las historias Que nos han sido Contando Mila Pues nada Encantado Sí Ha sido un placer Poder visitar Panamá contigo Bueno, pues un saludo Para todos Pues como ya habrán adivinado Por la sintonía En esta temporada 3 También contamos Con turistas con puñetas Después del recorrido Por Panamá Con Mila Bas Y familia Ahora regresamos De nuevo a aquellas tierras Con José Juan Picos Y sus turistas con puñetas Bienvenido José Juan A la temporada 3 Del Viajero Occidental En Radio Viajera Gracias Y esperemos Que tengan el mismo éxito Que tenga este El mismo éxito Que las anteriores Es el deseo De todos Estoy en lo correcto Al decir que regresamos A aquellas tierras ¿No? Con turistas con puñetas Sí Ya que el Viajero Occidental Se ha ido hoy a Panamá Les traigo a nuestros oyentes Unos turistas Muy poco bienvenidos En lo que un día Fue la provincia española De Pirrafirme Allí encontramos La región del Darién El punto geográfico Donde Centroamérica Se une con América del Sur Hoy son Panamá Y Colombia A finales del siglo XVII Escocia Estaba en crisis Aún era independiente De Inglaterra Aunque ambas naciones Estaban unidas Por la Casa Estuardo Pero los conflictos Políticos y religiosos La miseria Y las hambrunas Pusieron al país Al borde Del abismo histórico En un intento Desesperado De evitar un desastre Aún mayor El Parlamento Escoces Crea En 1695 La Compañía de Escocia Para el Comercio Con África Y las Indias Pretendían convertirla En el principal Agente comercial En el Mar del Sur Lo que hoy conocemos Como Pacífico Sobre esa base El banquero escocés William Patterson Enreda a la compañía En la llamada Empresa del Darién Hablamos de la creación De una colonia Británica En el Istmo de Panamá Para evitar la navegación Por el Estrecho de Magallanes La herramienta de Patterson Para terminar de convencer A sus paisanos Fue un cirujano naval Convertido en corsario El aventurero galés Lionel Waffer Herido en una rapiña De las suyas Contra los españoles Fue abandonado En el Darién Donde lo atendieron Los indios cuna Cuando volvió A Gran Bretaña Dio pábulo A fábulas Sobre un huevo El dorado En Panamá De ese modo Al banquero Patterson Le bastaron seis meses Para recaudar 400.000 libras Armar cinco barcos Y cargarlos Con 1.200 colonos escoceses Además de avalorios Espejuelos Y chucherías Para mercadear Con los indios El 2 de noviembre De 1698 Los viajeros Desembarcan En el Darién Y fundan Nueva Caledonia Levantan un fuerte Y se reparten Los lotes de tierra Pero la zona Pantanosa Y selvática No da fruto Y los indios Hartos de relacionarse Con los españoles No aceptan La quincaya Que los colonos Les ofrecen Cuando llega La primavera De 1699 Las malas condiciones De vida Y las pestes Han matado A 200 escoceses Como además La compañía de Escocia Entraba en competencia Con la compañía británica De las indias orientales Los puertos De América del Norte Se les cierran Y no pueden Comprar suministros Roger Oswald Un caballero Enrolado En la empresa Del Darién Dejó testimonio De los padecimientos De los colonos He trabajado Y cargado Tanto y tan inútilmente Que tengo los hombros En carne viva Y no puedo Desfallecer Porque solo hay víveres Para los hombres Que aún se mantengan En pie Pero hablar de víveres Es más que un eufemismo Porque el propio Oswald Nos cuenta Que vivían Con una libra De harina mohosa A la semana Y que cuando la cocían Para hacer gachas Debían espumar Los gusanos De todos los tamaños Que borboteaban En la superficie Y añade Una queja amarga Mientras nosotros Sufrimos Nuestros líderes No hacen más Que discutir Y separarnos En facciones En lo peor De su padecimiento A los colonos Les llega la noticia De que tropas españolas Se preparan Para desalojarlos Los supervivientes Embarcan desordenadamente Y regresan a Escocia A donde solo llegaron 300 De los 1.200 Viajeros iniciales Pero en ese mismo año De 1699 Una segunda Expedición escocesa Parte para el Darien Son tres barcos Y 1.300 colonos Que aún desconocen La suerte De los pioneros Al principio Combaten con éxito A los españoles Pero en marzo De 1700 Son definitivamente Expulsados Tras soportar Padecimientos similares A los de la primera expedición Para el caballero Roger Oswald No acaban los sufrimientos Al volver a Escocia El fracaso De la empresa Del Darien Es un durísimo golpe Para el patriotismo escofés Y se vive Como un deshonor insufrible Así que su padre Lo repudia ¿Por qué permitió Dios Que yo conservara la vida? Se pregunta Oswald No tuve la fortuna De morir En aquella maldita tierra Y ahora me veo Condenado a no importunar Al autor de mis días En lo que le resta de vida En lo económico Los ahorros De muchos escoceses Se perdieron En el fango del Darien Hasta 200.000 libras El banquero Patterson Que fue un corono más Perdió en el Darien A su esposa Y acabó en la bancarrota Es más Aún hoy se desconoce Donde fue enterrado Lo que da idea De su descrédito La crisis económica Y política Se agravó Así que Escocia Tuvo que firmar En 1707 El acta de unión Con Inglaterra Así nació Un nuevo país El reino De Gran Bretaña Hasta mitad de siglo Los escoceses Se levantaron En las guerras jacobitas Que terminaron En la batalla De Culoden En 1746 Donde perdieron Definitivamente Su independencia La empresa La empresa del Darien Fue la puntilla Una zona El Darien Que a día de hoy Recomiendan Visitar Por su enorme Belleza Pero siempre Eso sí En un viaje Organizado Por motivos De seguridad Dicen Y con abundante Lonción Antimosquitos Según tengo entendido Pues tomamos nota También de ello Imagino que sí Que por toda esa zona Es lo habitual Estamos encantados De seguir contigo En la temporada 3 Aprendiendo tanto Sobre los turistas Puñeteros Igualmente Pues hasta dentro De 7 días José Juan Nos vemos En 7 días Bueno y la verdad Gracias que seguimos En nuestra dinámica De agotar el tiempo Del programa Sin apenas Darnos cuenta Así que solo nos queda Despedirnos Hasta dentro De 7 días Pues nada más Solo recordaros Que en pocos días Tendréis disponible En las principales Palataformas El podcast De este episodio Tanto en E-Boss Como iTunes Spotify TuneIn Google Podcast Para que podáis elegir Donde escucharlo Así que Hasta dentro De una semana Radio Viajeros Ya os estamos echando de menos Once I get you Up there Where the air Is rarefied We'll just fly Starry-eyed Once I get you Up there I'll be holding you So near You may hear Angels cheer Cause we're together Weather-wise It's such a lovely day Just say the words And we'll beat the birds Down to Ak-Abuco Bay It's perfect for a flying honeymoon They say Come fly with me Let's fly Let's fly away Once I get you Up there Where the air Where the air is rarefied We'll just fly Starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you I'll be holding you So near You may hear Angels cheer Cause we're together Weather-wise It's such a lovely day You just say the words And we'll beat the birds Down to Ak-Abuco Bay It's perfect for a flying honeymoon They say Come fly with me Let's fly Let's fly Pack up Let's fly away We'll beat the birds 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 Gracias.